Como ustedes saben, nuestro compromiso entre todos es estar al lado de nuestra comunidad en momentos difíciles. Es por eso, estamos tendiendo puentes, puentes de esperanza en medio de esta tragedia. Para eso vamos a pasar ahora a Puerto Rico, mejor dicho, a Nueva York, con la comunidad puertorriqueña. Ahí se encuentra Jackie Guerrero y su gente boricua. Adelante, Jackie, cuéntanos. Así es, Pamela. Como bien mencionaste, hay una gran preocupación en nuestra comunidad puertorriqueña, aquí en el Bronx, y precisamente una compatriota mía, por aquí tengo a Chari Rivera, que no sabe de su hija. ¿Desde cuándo no sabes de tu niña? Desde el día 20 de septiembre. Desde el día 20 de septiembre. ¿En qué pueblo, sabe en qué pueblo vive ella? Sí, en Bayamón, urbanización Teresita. ¿Cómo se llama tu hija? Carola Impastrana Rivera. Y ella estaba en un lugar seguro, ¿pudiste hablar con ella antes del huracán? El día antes pude hablar con ella, le estaba diciéndole que se preparara, porque ella, una niña todavía, tiene 23 añitos, ella se fue para allá a estudiar, y yo le dije, mamá, prepárate con un cajoncito, medicina, cosas así, pero no sabíamos qué tan magnitud iba a llegar ese huracán, no me imaginaba que iba a destrozar. Tu hija se crió contigo aquí, en Nueva York, o sea, no sabe nada de huracanes. ¿Con quién estaba tu hija ante la preparación de este huracán? Ella estaba, se encontraba solita en la casa. Ella estaba en su cuartito, porque ella alquilaba un cuartito allá en Puerto Rico, en una casa. Ok, si hay algún familiar, alguna amistad de ustedes, ¿qué tú quieres decirle? Que por favor, que traten de comunicarse conmigo, yo lo publiqué en el Facebook de ella, en el mío, los que nos conozcan, conozcan a sus familiares, los amigos, por favor, le pido a los de la universidad que traten de comunicarse conmigo lo más pronto que puedan, y dejarme saber cómo ella se encuentra. ¿A qué universidad iba ella? A la de N. Juan. Aquí tenemos la foto de tu hija, nuevamente, dime el nombre. Carola y Pastrona Rivera. Si usted tiene cualquier información, sabe que estamos siendo un puente de información. Nosotros tenemos reporteros en Puerto Rico, como Pamela, Ricardo, y vamos a hacer lo posible, porque usted pueda contactarse nuevamente con su hija, y saber que está bien. Así que se queda con nosotros, y al igual que Chari, tenemos muchísimas personas aquí, que no saben de su familia, como este señor dominicano que tiene su hermano, ni tan siquiera sabe el pueblo donde está, pero sí sabe su nombre, ¿no? Enju Peralta. Así que bueno, nosotros vamos a seguir aquí con nuestra comunidad. Es todo desde el Bronx, vamos a estar durante toda esta semana. Gracias.